No juegues conmigo No juegues conmigo No juegues con fuego Estamos muy cerca El diablo anda suelto Se puede complicar Te puedes quemar Te gusta el peligro El diablo anda suelto ¡Hey! 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 No es lo mismo llamarlo Que verlo venir No es lo mismo de afuera Que adentro La temperatura Comienza a subir Es difícil seguir así Con el fuego La pólvora puede estallar Y yo soy una bomba De tiempo Si pasas la raya Será la señal Y después no habrá marcha atrás No juegues conmigo No juegues con fuego Estamos muy cerca El diablo anda suelto Se puede complicar Te puedes quemar Te gusta el peligro El diablo anda suelto Si sigues jugando Te voy a comer Esa boca que tientas mi boca